hola hola bienvenidas a mi canal yo soy maribel y este es compras con maribela espero que se encuentren bien velas y hoy día les traigo un pequeño vídeo de compras de avon la verdad que no iba a pasar pedido siempre digo no voy a pasar no voy a pasar pero por uno u otro motivo continuidad porque tengo un premio pendiente tengo que pasar entonces he pasado pequeñas cositas dos otras cositas que me han hecho pedido siempre debo agradecer a todas las chicas que me hacen pedido por el whatsapp de verdad les agradezco con todo el corazón porque eso me ayuda a acumular puntitos a mí en mis cajas más que nada un besote grande para ellas y bueno vamos a abrir esta cajita yo esta caja la he abierto hace un rato porque cuando grabó me es bien difícil abrir las cajas y trato de conservarlas la verdad es que son tan lindas y a veces ahí colocó cosas entonces procuro conservarlas vamos a ver hay cosas que no voy a poder abrir dos cositas nada más que son pedidos de una vela su liana me parece y bien mitad que me he hecho pedido casi nada miren catálogo y esto es todo acá hay uno más ya está nada más a ver vamos a ver este rodillito de madera lo solicité porque hay chicas mis mis suya y se durmió desde el parto muy temprano y se ha vuelto a dormir mi hija duerme hasta tarde y te preocupa porque tiene que tomar sus ayuno y miren en las 10 de la mañana y no toma y bueno este yurianita que tiene cinco meses ella así duerme despierta duerme despierta aunque a cada vez duerme menos les estaba comentando que esto lo solicité porque yo vi un vídeo en tiktok donde se hacían masajes como le llaman madero terapia si mal no me equivoco y que la madera era muy bueno siempre cuando te echaras líquidos especiales te hacía que se penetrara por la resistencia no entonces esto de acá dice que es una maderita para todo el cuerpo puede ser rostro puede ser este piernas brazos dice masajador de cuerpo madera no te dice específica pero también dice rostro bueno por el tamañito no solicité dos de estos y solo me ha llegado uno porque no puede ser me ha llegado dos del mismo color me muero me muero me muero me muero me muero panty glamour luxury y panty luces no son diferentes y porque no me llegó el negro bueno siempre en evo me pasaron a ver vamos a ver esto que talla es xl parece un small esto es un panty que lo vi en el lowlet y me gustó y lo pedí porque porque pide estos pantys chicas porque cuando ya les he dicho yo uso vestido me gusta usar estos pantys para cuando viene el aire o algo no es para para debajo miren me gusta porque la tela es bien bonita pero si es sintético obviamente esto va a quemar pero ahora me estoy pidiendo en xl antes me pedía mediano pero la verdad estoy suida de peso y aparte que las tallas son chicas y hay veces quiero que no me marque nada cuando me pongo un vestido o algo aunque la verdad es que no estoy usando mis vestidos quiero bajar de peso unos cuantos kilos porque los vestidos también me están quedando horrible y estas son las clásicas que yo siempre uso con con su con su mallita acá abajo miren ay que pena no me llegó pedí un beige y un color negro y no me llegó el negro y con eso yo hacía pedido completaba mi pedido mejor dicho esto de acá es una máquina esfoliante para pies esto lo solicité a última hora para completar pedido y al final no me llegó no me llegó uno de esos entonces más seguro es que no llegue al mundo esta maquinita es así es una piedra pomes pero es una piedra pomes que viene con pila acá se coloca la pila ven cuatro pilas triple A y también puedes recargarlo con batería como acá ven con su cordón básicamente es para para este quitarles las perezas y callosidades del pie y este es su protector así viene bueno su protector ahí viene uno más de repuesto si es que se te desgasta no tiene doble vida pero yo creo que se puede que se puede seguir usando colocando algo más no esto es para mi chicas chicas mientras que yo grabo el video estoy pensativa que no levanta a mi hija tiene que tomarse desayuno la verdad que cuando eres mamá estás tu cabeza está que vuela ahora entiendo a las mamás vuela y mil cosas esto de acá es mío también que es un set de para pies toriera a ver vamos a abrir porque esta es para mí yo como bueno sé que pido set set y no salgo pero ni a la esquina mi esposo dice que para ir a la playa se tiene que pedir cita y la verdad es que mis hijitas no sé por qué suya y Juliana me han salido bien blanquitas por la familia de mi esposo creo y lo que no quiero es que que se me queben porque les va les va a arder mucho son bien blancas y como son bebés me da miedo me da miedo exponerlas al sol por los efectos que pueden tener a su piel ¿no? pero sí me gustaría también llevarlas a la playa protegidas de repente para que no no les queme tanto o no les haga daño a la piel porque ustedes saben que cuando son bien blancas es un tema esto de acá ¿por qué viene así? ¿esto es anillo para el pie? ¿para qué pie? wow esto de acá es súper súper chiquito no lo voy a cortar porque si lo saco se me van a perre estas cosas vamos a cortarlo y así lo voy a guardar porque esto ya lo me lo dejé bueno esto de acá son era era una tobillera voy a mostrar hace un rato para obviamente cuando usas unas sandalias y justo le comentaba la playa porque tengo tantas tobilleras y no las puedo usar ninguna lucidos perdón ninguna porque estoy en casa metida nada más ¿no? quiero ir a la playa me gustaría salir viajar mi esposo me está diciendo para ir a Piura tiene familia de parte de su abuelita en Piura pero vamos a ver y esto de acá es un set de aretes que no es mío no lo puedo abrir pero si se ve miren me encanta este este y este de acá vienen 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9 9 pares de aretes 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8 si 9 pares de aretes este también está precioso 9 pares de aretes están lindas ¿no? me gusta está bonita este es pedido de una vela esto es perfume no recuerdo haber pedido este perfume pero me parece que es de varón me parece que es de varón y estos de acá no sé cómo hacer porque yo he pedido para mí y una vela ha pedido y una vela también me ha pedido entonces voy a abrir igual tengo que revisar ese es el tema cuando me hacen pedido y a veces no me recuerdo los nombres no sé si ese producto es mío o es un pedido esto por ejemplo felizmente es mío es un collercito yo lo vi bien bonito en el catálogo pero ahora que lo veo así es bien bien sencillo bien bien recontra recontra sencillo no me gusta ustedes saben que déjenme a vedette y a mí lo sencillo no me gusta mucho no me gusta que sea llamativo con piedras aunque hay cositas sencillas que depende de qué ropa llevas si tu ropa es muy llamativa mucho brillo muchas cosas yo creo que un maritito una piedrita chiquita un detallito chiquito está bien si tu ropa es muy sencilla ahí sí algo un accesorio más llamativo depende pues cómo estés vestida estoy acá bien en bolsa ahora no sé si es mío cómo hago y si no es mío nunca he visto que viniera así miren sellado sellado porque a ver voy a abrir las otras ya porque hay un hay hay un producto que me pidió la vela no quiero que vaya a hacer huella eso y wow todo viene así cerrado ¿por qué? ¿por qué están cerrados? no voy a tener que abrirlos nunca antes he visto que miren cuántos años ya viendo Eibon y nunca he visto que me haya venido así la joya serán nuevas medidas de protocolo ¿qué será? vamos a ver esta como ha venido si también ha venido así sellada también ha venido sellada bueno vamos a proceder a abrir chicas no me queda otra lo siento porque ni idea qué joya es ay que sea mía 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 ya es mía otra es es una pulsera y es mía sí esta es mía está muy bonita se ve bonita se ve bien bonita pero cuando lo tocas no pesa nada y se nota un poco corrientón cuando lo tocas cuando lo lo pesas pero de lejos si tú lo ves se ve bonita bueno por el precio también chicas esto voy a poner esto es mío voy a poner la parte mejor esto es lo que es mío estas cajitas yo las guardo porque cuando las velas me compran algo a veces tengo setearites así y les regalo en estas cajitas les pongo y les regalo por su compra ¿no? de los productos esto de acá ya esto debe ser un pedido pucha no debí abrirlo ya esto debe ser un pedido de la vela porque yo solo me pedí uno entonces he pedido dos y esto lo voy a entregar ay dios perdón 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 ya y esto de acá vamos a ver es el último ¿no? esto me pedí yo felizmente si me acuerdo ahora el tema está que creo que ya lo pedí anteriormente porque yo soy así bien olvidadiza no me parece que no le he pedido la piedrita es rosada si es una cadena que tiene uno dos tres cuatro colgantes cuatro no tres sino cuatro y es así y esta es mía felizmente si no es mía entonces chicas todos estos de acá son para esto que era era caja vacía ¿no? chicas ya me maría ya esto es caja vacía que yo guardo para mis velas para regalar esto de acá no es de acá esto es de acá esta caja vacía y esto de acá es mío también voy a sacar lo mejor de una vez lo malo lo malo es que para ordenar mis joyas ya no tengo donde colocar todas las joyas que tengo ya no tengo espacio tengo que ir al centro a comprar un organizador yo me compro un día les voy a mostrar ya chicas si les he mostrado creo como organizo yo mis aretes en unos este en unos en unos este ¿cómo se llamarían? vasijas ¿cómo cómo le llamarles? de plástico que vienen con cuadraditos separadores ahí organizo yo mis joyas para para tenerlas a la vista en unas de plastiquito bueno esto es mío ¿acá qué hay? ¿acá hay más joyas? Dios ¿acá qué hay? ¿esto de dónde salió? ah ah viene con la pulsera miren chicas ya lo iba a botar ay Dios mío viene así viene arete y pulsera Dios santo si no abro esto lo botaba Dios con las cabezonas de soy lo botaba la basura bueno eso es todo velas y esto si no es mío esto es de una vela voy a entregárselo que es su pulsera que llegó pensé que no iba a llegar y esto también que son de mis pies ahora catálogos solo estos que ustedes ven acá y estos catálogos es de la campaña número 4 ahorita estamos en mi Aibon campaña número 3 por si acaso chicas así es que esto de acá es muy bueno es para el rostro por si acaso y y bueno estamos en campaña número 3 esto es lo que me pedí para el pie miren 35.90 estoy igual y siempre hay ofertitas hay cosas muy buenas muy recomendables yo siempre uso Aibon ya les he dicho que es una marca que yo uso bastante joyas cositas que me gusta comprar estas cositas de casa tengo tengo lo que pasa si es que no se gana mucho es un catálogo que no me interesa moverlo sinceramente ni que se suscriban porque no se gana nada en cambio hay otros catálogos que si te ayudan un poquito más no es que también vivas de esto la verdad yo no vivo de esto yo más de lo que gasto que otra cosa pero si es interesante para aquellas personas que quieran comprarse algo miren esto esta carterita esta bien bonita esta carterita y bueno estas son las cositas de de esta campaña carterita de 3 este collarcito hay cositas bonitas esto ya lo tengo esto ya lo tengo es bien bonito este juego por si acaso yo lo tengo es bien bonito bueno para que les gusta ser llamativa ya he dicho que yo soy llamativa ya me había y tucha pero si quieres algo sencillo esto no se si me llegué a pedir esto quiero estas medallitas de acá aunque no son mucho de santo sino que todo lo que sea guadalupe o santa rosa de lima yo si me gusta tener por el tema de mis bebés su santita de su yaya es guadalupe y su santita de yuriana es santa rosa de lima bueno bueno campaña número 4 ya saben si desean algún producto si es que desean suscribir si es que desean pueden ingresar a mi página virtual para hacer las compras los links están en la cajita de descripciones y este fue un pequeñito video de mis productos campaña número 2 si ya 2 no de eibu estamos ahorita en campaña número 3 entonces las espero un besote se cuidan y nos estamos viendo chao un besote y nos vemos un besote y nos vemos Gracias.